Y hola que tal amigos youtubers, aquí su amigo Mektoz de continuando el gameplay de Backlit Madness Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos hecho en el primer video la parte 1 y 2 Yo estuve jugando todo el juego y lo llegué a pasar Así que bueno, estoy jugándolo después de mucho tiempo para ser desde el número 3 que es el que continúa Y vamos a ver como nos va A ver si es que todo esto está grabando Es que hace un momento estaba probando el audio y no, no grabó Así que bueno, no importa No hay problema, no hay problema Así que bueno, vamos a ver si le hago la primera Espero hacer dos niveles por cada video Si es que fallo demasiado Y si es que lo hago rápido, pues continúo Así que vamos a ver Vamos por el segundo Y otra vez me lo paso, pero estoy cayendo parado Cuando caes parado, por suerte te lo cuente el juego como error y no como falla O sea, como que... Ok, caíste parado, pero no has muerto Entonces no hay problema Uff, casi me caigo atrás Este tipo salto de fe Au, que rodilla que hay Eso es Vamos para el siguiente No, no, no Ah No Demonios Estamos fallando como siempre acá Uff, casi se cae atrás No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué saltó tan atrás ahora? Eso es Ahí Vamos por el tercero Eso Ah, ¿no lo contó? Yo pensé que sí lo había contado ¡Oh! Dejó Eso Ahora sí Ahora sí Va, 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 va Va la verga, se va Eso es Vamos, en ese no falles En ese no falles Ok Salto de fe No sé a dónde estoy saltando ¡Oh, lol! Era ahí justo Ya Y ese debe ser también acá atrás ¡Ay, no! Yo tenía que haber estirado ya No Vamos de nuevo Vamos de nuevo Yo sé que puedo Porque yo ya los hice Ya todos Obviamente ya pasó tiempo Pero vamos a ver si me sale Y yo también Que sepan yo Que he estado sufriendo Con todos los niveles O sea, no No eran tan fáciles de hacer Obviamente Pero Como ya sé más o menos Cómo va Pues No me voy a ¡Ah! Me mojo Ni más ¡Uy, uy, uy! ¿What? Ok, sigo vivo Pero No sé cómo le hice Para entrar por ahí Vamos para atrás Eso Ahora sí Este me sale Este me sale Este me sale ¡Au! Pechazo Contra el Padimed ¡Au! ¡Por Dios! ¡Au! ¡Sómate, compadre! ¡No, no, no! ¡Uf! Casi, casi me voy Eso ¡No! Pero ¿Por qué te caíste para atrás? Ahora sí Eso Eso es Si llegué a la marca Ahora sí Eso es Vamos Vamos Yo he hecho peores saltos ya En esto debería salir fácilmente ¡Uuuh! Eso es Ahora sí No falles en este No falles en este No falles en este Lo voy a con el sonido de la hila Ahí de mi celular ¡Uy! 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 ¿Este cómo es? ¡Eh! 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 ¡Lo contó! ¡Lo contó! ¡Bien! ¡Mierdolos! ¡Bien! Lo hice más rápido de lo que pensé ¿Ah? Antes me demoré como 15 minutos Creo Ahora le so Muchísimo más rápido Muy bien Vamos al número 4 A ver cómo nos va Eh... Espero que me salga Si no es GG Well Play A ver Vamos a ver Y... Eso es El primero está fácil El segundo siempre es el que me... ¡Uf! El que siempre me... Me molestaba No sé por qué Es como que... Se frena al saltar O algo así En el carro también se siente Pero bueno Vamos por el número 4 Eso es Quinto Ahí está Casi me lo pasaba Ay, este es bien fregado Sexto Ahí está Si lo hice a la primera Normalmente fallo Séptimo ¡Oh! ¡Oh! Clamado en el árbol No, 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 no Ok Le dice precisión a la banca todavía Mucho poder con este güey ¡Eh! ¡Eh! ¿Ok? Precisiona el árbolito ¡No mames! Se trepó el árbolito ¡Oye, sí, qué bien! ¡Au! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Pero ya me falta el último salto Que es hacia adelante Espero que me salga la primera ¡Ay, no! Hasta me he metido con la banca Dios Bueno, estuve cerca Estuve casi le hacía la primera ¡Casi! Pero bueno Ni modo ¡Uf! Le empujó a la banca ¡La verga! ¡La banca! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! Yo sé que puedo llegar En perfecto acá ¡Eso es! ¡Eso! ¡Vamoo! ¡Ay! Casi no la cuento Casi no me estiraba ¡Uf! 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 ¡Muy bien! Vamos en el salto Ese de acá ¡Triparboleo! ¡Oh! ¡Uf! ¡Por Dios! ¡Sin columna ahí se quedó! ¡Eso! Y al costar el arbolito Todavía caí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí la hago! ¡Ahora sí la hago! ¡Ahora sí la hago! ¡Atravesé la banca! ¡WTF! 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 Todo bien rápido Tal vez me lo termino todo En un solo video ¿No? Pero bueno Vamos a ver Vamos al número 5 A ver si me sale Todo fácil Ok Estamos en medio De unos edificios El primero es fácil Obviamente ¿Qué sería que falle? Bueno Puedo fallar ¿No? No significa que no Pero bueno Vamos por el segundo Vamos por el tercero Digo ¡Eso es! Cuarto Esto es muy parecido Como el del anterior Ok Ya me salió Quinto Están los conos Hacia la derecha ¡Uff! ¡Uff! Sexto Esto es el salto Al vacío ¡Eso es! Un tipo salto De fe Le mete ¡Oh oh! Me pasé Sí Estaban ahí los conos Pensé que era atrás ¡Oh! ¡Ahí está! Creo que el último salto Es este nomás Justo el que me salte Hacia atrás ¡Ahí está! La mía Lo hice a la primera Está sin fallos Sin nada Mucho poder Bueno Vamos al sexto A ver si es que Lo termino todo Obviamente eso No sé Se los juro Que lo estoy haciendo Sin querer Queriendo lo más Rápido posible Pero bueno A ver Primer salto Ok Listo Segundo Siempre son unas banquitas Es el segundo ¿Por qué? Pero bueno Tercero En un Tacho de basura Con ruedas Ya lo hice Ok Cuarto Chimenea Eso es Quinto Es este techo Es hacia atrás Ah No llegué Por poquito Y no llegué Eso Ok Sexto Salto de fe Está roto Ahí toda la espalda No, no, no Ok No Maldita sea Uno Dos Doble backflip Miércoles A ver si le hago con doble C No Dos Se echó tiras Ahí Ni modo En esta ya me imaginaba Que iba a repetir Porque si me acuerdo Que en esta me demoré Media hora Creo en pasarla Por el salto Ese de allí arriba El último justamente Era el que El que ya estaba haciendo Pero bueno A ver Estos si ya son fáciles Obviamente No son de gran altura Hasta este todavía Que es de distancia No es tan difícil Simplemente te lanzas Calculas Y esa Este en cambio Es un poco más complicado Caí, caí en los conos Caí en los conos Ahí está Uno Dos Hasta me sale con doble backflip Uno Dos Seco ahí Uno Dos Uh, uh Lo contó Lo contó lo hice Sí Sí No mames Tiene mucho poder Acá con esto Oye Vamos al siete Vamos al número siete Oye Yo creo que me lo termino Todos acá De una sola vez A ver Espero no fallear en esta Mucho Pero bueno Primer salto Ok Ok Contó porque caí en los conos Segundo Desde la camioneta Esta Es una Camioneta Minivan No sé Au Demonios No Lo gire muy bien Ok Cuarto salto A través de chimenea Eso es Quinto salto Creo que será Ya Ah No Muy rápido Me Gire Demonios Ok Esto tiene que demorar Un poco más Tal vez lo puedo hacer Con doble backflip Como en los anteriores Uh, uh, uh ¿Contó? ¿Contó? No, no contó No Ay No mames Como digo Siempre Las de la banquita Siempre fallo Al menos una vez Ah Ok Contó Casi me salía Casi me salía De De la distancia De los conos A ver Uno Dos Ah Ah Mira tú Con doble Ahí está Lo contó Uff Este seguramente Es igual Ah Demonios Todavía no tenía Continios Uh Vamos a la segunda Eso Ah No No, no, no Eso es la segunda Vamos a la tercera Va a la tercera No, no, no Se echó tiras De la mandíbula Ahí Oh Ya Cuarta con doble backflip Uno Dos Eso es Creo que le voy a meter Doble backflip En la siguiente A ver Uno Dos Llegué Llegué Vamos Cuéntalo Ahí está Uno Dos Dechazo Otra vez Otra vez Otra vez Uno Dos Uff Uff Puta que las La hice a las justas Ah, ok Este no me acuerdo Donde era Pero Uno Dos Si Chucha Oh, Dios mío Falta uno Uno Dos No Hasta los brazos Atravesaron Creo La banca Bueno No importa Vamos Yo sé que se puede Yo sé que se puede Oh, oh Bueno Se empujó Pero no llevo A los conos Uh, uh A las justas Ok Vamos a la tercera Eso Cuarta con doble backflip Uno Dos Eso es Hacia poder Con este tipo Uno Dos Dos No me estiré demasiado Rápido Au Pobrecito Uno Dos Ahora sí Ni siquiera la cámara me sigue Es lo malo Uno Dos Eso es Vamos al siguiente El siguiente Uno Dos Uff A las justas Uno Dos No Me estiré demasiado rápido Todavía caí Igualito que en la anterior Uff Casi casi no la hago Mejor que me salvé ahí No Demonios Ok En esto Me parece que voy a repetir un poco más de lo normal Pero vamos a ver Yo sé que se puede Yo sé que se puede Vamos a hacer Sin fallar Sin fallar Pero sin fallar Pico Puta madre A ver No ve No ve Mírelo Mírelo Que genial A ver A ver A ver A ver A ver Doble 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 Uno Dos Eso Qué bonito ¿Sabes qué? Voy a probar con los otros saltos Como por ejemplo este Uno Dos Saqué la mierda Uno Dos No No me sale Por gusto intenté algo que no podía A ver Voy a intentar con este Ahí está Ahí está Vamos a probar Vamos a probar con otro backlit Que normalmente no hago Eh 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 Lo contó Lo contó Porque cayeron los pies justo Demonios Eso es En este creo que no lo voy a usar Voy a ser a este Uno Dos Pechazo Uno Dos Tira Tira Las rodillas De mi modo No 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 Yo mejor Me voy a lo seguro Y me voy al backlit Tamaño Ni con el backlit tradicional ¿Qué fue? Bueno ya me salió Pero Tengo un continuo Así que lo voy a Lo voy a fallar Apropo Solo por Porque ya no tenía Continuous Ok A ver a ver Vamos al siguiente Ahora sí Ahora sí Yo sé que puedo Sé que puedo hacerlo Vamos Para terminar Todo Todos estos niveles Uno Dos Eso es Y resbalé Por la parte de delante Del carro Uno Dos Eso Qué bonito Vamos con el siguiente Uno Dos Eso Estoy calculándolo Simplemente Al hecho de Contar Uno Dos No 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 Awww Uno Dos ¿Por qué habría ahí? Awww Shit Pobrecito Vamos Yo no me está saliendo No estoy llegando al último Salto Se me está Complicando Uff Casi no lo hago Vamos al siguiente Tercero Eso es Al Cuarto ¿Por qué hice así? Tenía que hacer doble backflip Me olvidé Uno Dos Ahora sí Con doble simplemente sale más fácil Uno Dos Y caí mal totalmente Uno Dos Eso es Ahora sí salió bien Pero solo me queda un continuo Uno Dos Y caí mal Uff Caí bien A las justas Uno Dos Dos Por Dios Pobrecito Demasiado Demasiado poder Contra el pobre Eso es Eso es Acá metemos Doble Eeeh Y me pasé todavía Uno Dos Ok Como que caí bien No sé cómo Pero que Oye No mames Uno Dos Y me ¿Qué me pasa? Ahora ya no me sale Uno Dos ¿Qué fue? ¿Por qué no me sale? Uno Dos No ¿Por qué no? Au 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 Demonios Ok Tal vez en esta Me demore más De lo que pensé No importa Yo sé que puedo Yo sé que puedo Vamos 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 Yo sé que puedo lograrlo Me falta muy poco Simplemente Me salió con un solo backflick Ahí está Uno Dos Ahí está Uno Dos Ah Lo contó Lo contó Uno Dos Eeeh Ahí está Ahí está Tengo los tres continuos aún Uno Dos Tres Maldita banca Te odio Super backflip Ah Bien Bien Miércoles Vamos Al siguiente nivel Y último El ocho Porque ya no hay más A ver si lo hago En dos minutos O Bueno Lo que dure En realidad Vamos a ver Hasta donde llego Yo creo que lo hago A la primera A ver Vamos a ver La paz me sale La primera Vamos a ver Uno Porque yo me acuerdo algo Las distancias Sobre todo Me acuerdo Dos Ahí está Ahí está Mire A la primera A la primera Tres 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 Bueno Estuve cerca Uno No 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 Por qué hice Uno Uno Dos Ok Bueno Que ahí para abajo Ok Ya Me salió Me salió En esta creo que era Era cortita Sí Sí me acordaba En esta Me pasé Bueno No me salió La primera Pero ya Más o menos Ya me acordé Cómo van las cosas Así que vamos A la siguiente A ver Vamos por la segunda Eso es O por la tercera Creo que no llegué Bueno No me morí Aunque sea Eso O por la cuarta Au Pechazo No ¿Para qué ¿Para qué me encogí ahí? Eso Ya Llegué Llegué No Vamos Ya Uff Casi No Demonios No me acuerdo Cómo lo hacía A mí me acuerdo Que era de un solo Backlit También Ah Demonios Me pasé Eso es Vamos por el segundo Eso es Tercero Uh Eso es Cuarto Uy 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 Casi 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 Se iba Para atrás Eso es Sexto Eso Eso estuvo mal Demonios Me pasé demasiado Ahí Ya la hice Pero Ah Demonios No me sale Este salto Vamos Yo sé que puedo Vamos por la segunda Vamos por la segunda Tengo que llegar Rápido Sin morir Sin morir No sé por qué No me sale Ese salto Y Lo he hecho Varias veces Obviamente Tal vez No me acuerdo Muy bien Cómo Lo hacía Pero Vamos a ver Si me sale Ay Creo que es Como este Pero Ahí por ejemplo Cae de suerte No lo cae Como debe ser Pero bueno A ver Demonios Esa caída es Mía rara WTF No Uno Dos No Con doble backflip Uno Dos Au Pechazo Pobrecito Quedó todavía Con el trasero levantado Lo logré Lo logré No sé cómo lo hice Pero lo logré Con todo igual Eso es Ahora sí Me dio de espalda En la anterior Me quedan dos Continuos Demonios Estuve cerca Ahí está Ahí está Ahí está Ya Ya No Eso es Vamos a ver Uff Ok Doble backflip Medio como que Un estirado Del otro Ok Este yo me acuerdo Uno Dos Y me He hecho tiras Ahí en el Castus No sé qué fue Tamare ¿Por qué? Estoy tan cerca Y tan lejos No puedo creerlo No me salte nada Bueno Me salvé Eso es Vamos por el tercero Otra vez Otra vez Hijo Andrés A la verga Ahí está Vamos Cuarto 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 Oh Llegó 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 Quinto Eso es Ahora sí Sexto Sexto Eso Y el cactus No me mató No sé por qué Uno Dos Oh Este debe ser El último Oh Oh Lo hice Lo hice Lo hice Miérgoles Con un solo backflip En el último Ah Nivel completado Hice Trecin mil Cincientos once Bueno en este nivel Por dos Y bueno Con felicitaciones Has completado todos los niveles Nuevos niveles serán añadidos Tiempo a tiempo Mientras tanto Disfruta Los niveles Que has hecho ahora Y puedes jugarlos En free play mode Para mejorar tus habilidades Dice Aquí tienes algunas cosas Para el juego Como en free play mod quickly tap the screen five times to enable lunar gravity En free play mod rápidamente presiona cinco veces la pantalla para habilitar la gravedad lunar Cuando el personaje Miente Lice Mentira Bueno Que sepa yo también tiene otra significada Tal vez choque el piso Puedes Agarrarlo y arrojarlo como un objeto del juego Ah no mames Bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Voy a probar Las cositas estas Que me ha dicho el juego Por ejemplo En free play Dicen Vamos a ver en el nivel uno Que hemos hecho Ya en el anterior video Vaya No pensé sinceramente Pasármelo todo Ok Pero bueno Vamos a escapear esto Y vamos a free play Dice que puedo mover los objetos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya apreté cinco Ah ok Con esto puedo pasar los diferentes Mortales A ver Provemos con este Bueno Caí en la colchaneta Creo Si no Pero 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 No Se activa la lunar La madre Dice que puedo restaurarlo LOL LOL No mames No mames Ahí estaba Pinchiva Flip Madness Métel de mortal Ahí te quedas Listo Y yo me despido Así que espero que les haya gustado Este gameplay De Backflip Madness Y nos despedimos Con el desgraciado Ahí con el lado Nos vemos Chau Chau